Isabel de los Reyes y Coral Cantillo de la Universidad de Sevilla que van a tratar la comunicación la evaluación del desarrollo temprano del vocabulario en lengua de signos española. Bienvenidas. Buenas tardes y encantada de estar aquí de nuevo. Vamos a exponer la comunicación Coral y yo, cada una en su lengua nativa, pero como veréis en la presentación, cuando salga el trabajo corresponde a un proyecto más amplio en el que participan otra serie de personas. No sé si se puede ver ahora. El equipo está formado por todas esas personas que ahí aparecen. Bueno, pues una de las cosas que comentaba esta mañana que hacen falta son estudios sobre el desarrollo de las lenguas de signos. ¿Y por qué faltan esos estudios? Porque muchas veces faltan los instrumentos para llevarlos a cabo. A diferencia de lo que ocurre con las lenguas orales, donde sí que encontramos instrumentos y uno de ellos es el inventario del desarrollo comunicativo conocido como ACDI de MacArthur Base, que es un inventario que fue desarrollado en los Estados Unidos y que ha demostrado tal validez que se ha adaptado a más de 50 lenguas. Una de ellas es la lengua española, adaptación que realizó Susana López Hornati y su equipo. El inventario consta de dos cuestionarios, uno para valorar la edad del desarrollo comunicativo temprano en lengua oral de 8 a 15 meses y el otro para valorar el desarrollo del lenguas oral de 16 a 36 meses. Es un cuestionario que utilizan los padres y madres y tienen que ir apuntando las palabras que los niños y niñas comprenden y producen. Bueno, pues en lengua de signos contamos ya con dos adaptaciones de ese inventario, uno en lengua de signos americana y otro para la lengua de signos británica. En ambos casos, se ha optado en lugar de utilizar dos cuestionarios, utilizar uno solo que abarca la edad de 8 a 36 meses y en él se va recogiendo de forma paralela a lo que ocurre en lengua oral, pues los signos en este caso que los bebés van produciendo y comprendiendo a lo largo de esos meses. Bueno, ¿y qué sabemos sobre el desarrollo comunicativo temprano ya en lengua de signos? Pues los datos que nos proporcionan las adaptaciones de estos dos cuestionarios. En tanto en lengua de signos americanas como en lengua de signos británicas, lo que se ha observado hasta ahora es que hay un gran paralelismo en el desarrollo que siguen los niños y niñas que usan la lengua de signos, niños y niñas sordos que usan la lengua de signos, con respecto al desarrollo que usan los niños y niñas oyentes con respecto a la lengua oral. Sí es verdad que en la lengua de signos americana se observó que a la edad de 18 meses los niños y niñas sordos adelantaban en vocabulario expresivo a los niños oyentes y que posteriormente, a partir de los 24 meses, la diferencia entre niños sordos y niños oyentes desaparecía. Pero en la lengua de signos americana no observaron el proceso de aceleración en el aprendizaje de vocabulario que es típico de las lenguas orales. En lengua de signos británicas, sin embargo, sí que se observa ese proceso de aceleración y que es el típico que sucede, como decía anteriormente, en la adquisición de la lengua oral. Parece ser que la diferencia en por qué sí hay aceleración en la lengua de signos británicas y no en la lengua de signos americana es porque en la lengua de signos americana se evalúa a los niños cada seis meses, mientras que la lengua de signos británicas se evalúa cada cuatro meses y es más fácil percibir los cambios que se producen en el desarrollo. En cualquier caso, en ambos estudios lo que se observa es una gran heterogeneidad entre unos niños y otros. No todos los niños van al mismo ritmo. Bueno, en lengua de signos españolas ya empezamos a contar con algunos datos aplicando este tipo de instrumentos, concretamente los datos publicados por Mar Pérez y colaboradores. En este caso proceden de niños sordos implantados, pero con edades mayores que la de los estudios anteriores, de 17 a 62 meses, empleando la adaptación al CDI de la lengua de signos españolas. Y lo que se ha observado en este estudio es que hay, de nuevo, una gran variabilidad individual, que el vocabulario, en lengua de signos va progresando en medida y en paralelo a la exposición que tienen estos niños y niñas a la lengua de signos. Al igual que los estudios que hemos visto anteriores adaptados a la lengua de signos, la comprensión supera a la expresión. Y también detectaron en este estudio que los niños sordos, los hijos de padres sordos, pues, tenían un mayor desarrollo lésbico que los hijos sordos de padres oyentes. Bueno, pues, el objetivo que tenemos con los datos que vamos a presentar es seguir aplicando la escala del desarrollo, la adaptación de la escala del desarrollo, de la evaluación del desarrollo lingüístico a la lengua de signos, pero, en este caso, para valorar el desarrollo temprano de niños y niñas oyentes y sordos, pero lo importante es que sean signantes nativos, con edades comprendidas entre 8 y 36 meses. Concretamente, tenemos una muestra compuesta por 37 niños y niñas, 27 son oyentes y 10 son sordos. De los 10 sordos, 4 tienen implantes cocleares y el resto tienen audífonos bilaterales. Y, bueno, en el gráfico podéis ver la distribución por tipo de sordera. De estos niños, hemos ido recogiendo el cuestionario del CDI cada 4 meses. Ahí tenéis los intervalos y tenéis también los cuestionarios que tenemos recogidos en cada uno de los intervalos. En total, se han recogido 51 registros. Pero seguimos necesitando más participantes, así que aprovecho para comentar que si conocéis a niños y niñas que nos encajen en las características del estudio, que, por favor, escribáis o bien a esa dirección de correo o a través de Lobo a esa dirección. Y os lo agradeceríamos infinitamente. Bueno, pues, ¿qué instrumentos utilizamos? Pues, utilizamos un cuestionario para caracterizar la muestra. Es decir, simplemente un cuestionario donde se preguntan datos sobre la edad, el sexo del niño, el desarrollo lingüístico percibido por su familia, el nivel educativo de los padres, etcétera. Y, por supuesto, empleamos la adaptación a la lengua de signos del CDI, que sirve para, como decíamos anteriormente, para evaluar el desarrollo comunicativo lingüístico temprano. Bueno, pues, esta adaptación procede de tanto de las adaptaciones que previamente se han hecho con la lengua de signos americanos y con la lengua de signos británicas, y, además, con la adaptación del CDI a la lengua oral española. Es una adaptación que sigue las mismas pautas que las adaptaciones anteriores a las lenguas de signos. Es decir, que se utiliza un único inventario que va a evaluar el desarrollo comunicativo de los niños de ocho a treinta y seis meses. Es un cuestionario que está validado por cuatro personas sordas, asignantes nativas, especialistas en lengua de signos españolas y con experiencia en educación infantil, que espero no olvidarme de los nombres, pero son Ana Victoria Álvarez, Arantxa Díez, Mar Píriz y Maite San Juan. Bien, ¿no? Vale. Pues, el cuestionario original, que ya, como decía antes, aparece ya citado y aplicado en la publicación que he referenciado ahí, de Mar Pérez y colaboradores. Este cuestionario está compuesto por quinientos treinta y dos signos, dividido en veinte categorías y veintiuna frases de comprensión temprana. Lo primero que hicimos es hacer un estudio piloto con doce niños y niñas. Y eso nos llevó a aumentar un poquito el cuestionario inicial, de tal manera que la adaptación del CDI que hemos aplicado en este estudio está compuesta por veintisiete frases de comprensión temprana y quinientos sesenta y nueve signos que están divididos en esas veinte categorías que aparecen en la diapositiva. Bueno, el procedimiento que hemos seguido es, primero, pedir el consentimiento informado a las familias. Posteriormente, las familias reciben una visita del equipo de investigación, concretamente es Coral, la que está en contacto con las familias. Les explica el objetivo del estudio y también cómo se completa el cuestionario. Y resuelve todas las dudas que las familias plantean. También se les explica a las familias cómo completar el cuestionario de caracterización de la muestra. Se les explica el inventario. Entonces, se les deja a las familias el inventario para que los vaya rellenando. Se les pide que cada cuatro meses vuelvan a completar este cuestionario. Y se les facilita a las familias que puedan enviarlo de forma gratuita al equipo, para que para las familias no les suponga ningún tipo de coste el participar en la investigación. Bueno, pues, vamos a presentar ya los resultados que tenemos hasta el momento con nuestros 37 participantes. Lo primero que destaca es que en el intervalo de 8 o 11 meses aparecen los primeros signos. El niño que más signo osigna, pues, son cinco signos en ese periodo. A partir de los 12 meses se produce ya un importante avance en el número de signos que se van a producir y a comprender. Tanto en el intervalo de edad de 8 a 11 meses, como de 24 a 27 meses, es cuando realmente aparecen diferencias significativas en relación a que se comprenden más signos de los que realmente se producen. Pero desde los 15 meses, vocabulario comprensivo y expresivo van en paralelo. Van aumentando los dos simultáneamente. Lo que hicimos es que ya que contábamos con aplicación de las adaptaciones del inventario y teníamos datos del desarrollo comunicativo temprano, tanto en lengua de signos americanas como en lengua de signos británicas, pues, decidimos hacer esta tabla para comparar cómo iban evolucionando las tres lenguas. Lo primero que llama la atención es que hay una gran variabilidad en las tres lenguas. Hay mucha diferencia entre unos niños y otros. Y también algo que llama especialmente la atención es el menor número de signos producidos en lengua de signos española. En este caso, la tabla se refiere al vocabulario expresivo. Cuando hicimos una comparación entre los signos que producían y comprendían los niños sordos frente a los niños oyentes, encontramos que no había diferencia significativa entre estos dos grupos. Y lo mismo sucedió cuando comparamos la diferencia entre niños y niñas asignantes. Tampoco encontramos ninguna diferencia ni en vocabulario expresivo ni en vocabulario comprensivo. Analizando los resultados por categoría, en este gráfico podemos ver lo que ocurre con el vocabulario comprensivo. En todas las edades, la categoría que más se comprende son las frases tempranas. Y después, analizando por edades, vemos que van cambiando el tipo de vocabulario que se va comprendiendo con más frecuencia en cada una de las edades. Por ejemplo, en el intervalo de 12 a 15 meses, lo que más se comprende, además de las frases tempranas, son los juegos y rutinas y el vocabulario referido a las personas. De 16 a 19 meses, pues además de frases tempranas, juegos y rutinas, lo que más se comprende son los vocabularios referidos a los animales. En el intervalo de 20 a 23 meses, lo que más se comprende en estas edades son las frases tempranas, los animales y los cuantificadores. De 24 a 27 meses, lo que más se comprende, va a ser siempre las frases tempranas, seguidas de los juegos y rutinas y el vocabulario que corresponde a muebles y habitaciones. De 28 a 31 meses, lo que más se comprende son frases tempranas, animales y el vocabulario de muebles y habitaciones. Y el último intervalo, pues lo que más se comprende son las frases tempranas, los vehículos y el vocabulario referido a los cuantificadores. En cuanto al vocabulario expresivo, de 8 a 15 meses, la categoría que suscita o que produce más signos los niños de estas edades son los que se refieren a juegos y rutinas. De 16 a 19 meses, los signos que más se producen son juegos y rutinas y animales. De 20 a 23 meses, los signos que más se producen son animales, vehículos y cuantificadores. De 24 a 27 meses, juegos y rutinas, animales y cuantificadores. De 28 a 31 meses, lo que más se produce son juegos y rutinas, animales y vehículos. Y en la última categoría, tenemos como el vocabulario más frecuente, serían los animales, las pequeñas cosas de casa y los cuantificadores. En realidad, todas las categorías que hemos evaluado van aumentando a lo largo de las edades, a excepción de preguntas y preposiciones y locativos, a lo que después buscaremos alguna explicación. Como hemos dicho antes, también el cuestionario lo íbamos pasando cada cuatro meses, así que hay un reducido grupo de niños, todavía seis de los que tenemos varias repeticiones del cuestionario y, por tanto, podemos ver una evolución más individualizada de estos niños. En todos los casos, se produce una evolución en el vocabulario asignado, comprensivo y expresivo, pero hay una niña, la participante Ciencia Day, en la que hemos observado que su vocabulario no crece ni de forma comprensiva ni de forma expresiva al mismo ritmo que el resto de los niños, lo cual ya nos va dando una idea de la utilidad que tiene este cuestionario para detectar algún tipo de retraso en el desarrollo comunicativo de los niños. Aquí ocurre…, esto sería lo que ocurre en vocabulario expresivo y, de nuevo, lo mismo. La participante Ciencia Day, a partir de los 16 meses, destaca por su bajo nivel de vocabulario expresivo con respecto a los demás niños que participan. Bueno, pues, como discusión y conclusiones de todos estos resultados, podemos observar que la curva de crecimiento del vocabulario temprano en lengua de signos es similar en cuanto al patrón que sigue a lo que se ha observado en otras lenguas de signos, como es la americana y la británica, aunque sí que es cierto que nuestros participantes en general y por término medio producen menos signos y comprenden menos signos que los participantes de las otras dos lenguas. ¿Y esto por qué puede estar pasando? Pues, nos ocurren algunas explicaciones. La primera es que las muestras de las otras dos lenguas, la lengua de signo americana y la lengua de signo británica, están conformadas por niños sordos solamente, mientras que en nuestro caso tenemos niños sordos y niños oyentes. ¿Qué problema hay con tener a niños oyentes? Pues, el único no es un problema, sino que se dan las circunstancias que cuando los niños que están en situación de bilingüismo van a aprender vocabulario en cada una de las lenguas que están aprendiendo de forma separada, de tal forma que si solo evaluamos el desarrollo del vocabulario en una de las lenguas parece que tienen menos vocabulario que si los comparamos con sujetos monolingües. Pero si unimos el vocabulario que tienen desarrollado en las dos lenguas, pues ya su nivel de vocabulario se equipará al de los participantes monolingües. En definitiva, ¿qué es lo que puede estar pasando aquí? Que nuestros niños son bilingües y por esa razón tienen un menor desarrollo de vocabulario en lengua de signo porque también lo están desarrollando en lengua oral. Por otra parte, hay que tener en cuenta que dentro del grupo de niños sordos hay cuatro niños con implantes cocleares, dos con sorderas menos severas y todos son portadores de audífonos bilaterales. Quizás estos niños sordos de nuestra muestra estén también funcionando como niños y niñas bilingües. Y también hay que tener en cuenta, para explicar por qué en lengua de signo se produce y comprende menos signos que con respecto a lengua de signo americana y lengua de signo británica, que uno de los participantes tiene un nivel de vocabulario especialmente bajito. Hay algo que lo que sí que es común, nuestros resultados al de la lengua de signo británica y al de la lengua de signo americana, es que hay mucha variabilidad en los resultados que encontramos. Hay muchas diferencias entre los niños y entre sí. Esto nos da pie a que en el futuro analicemos qué factores pueden estar incidiendo en que unos niños tengan más o menos desarrollo en cuanto a la comunicación en lengua de signo. Bueno, pues en cuanto a la relación con presión y expresión, a partir de los 24 meses en nuestros estudios se comprenden más signos de los que se expresa. Esto coincide también en lo que pasa con la lengua de signo británica, pero en los más pequeñitos sí que hay diferencia entre las lenguas. Y concretamente en lo que hemos visto no hay tanta superioridad de lo que se comprende frente a lo que se produce, mientras que en otras lenguas de signos sí que se ha visto que se comprendía más que se producía a niveles inferiores. Nuestra explicación es porque nosotros tenemos todavía poquitos participantes. Si recordamos los resultados, las categorías de los signos que hemos empleado iban evolucionando conforme avanzaba la edad, salvo en dos categorías, en preguntas y preposiciones y locativos, que incluso disminuían ligeramente. ¿Qué explicaciones le podemos dar a esto? Pues una explicación que se nos ocurría es que en el intervalo de 20 a 23 meses tenemos solo a cuatro niños, y cuatro niños que son muy buenos, tienen muy buen desarrollo en lengua de signo, tienen un vocabulario especialmente bueno. Si esos niños que están entre 20 y 23 meses los comparamos con los que vienen después, pues claro, se nos desequilibra un poquito la evolución. Y encima es que en ese intervalo de 20 a 23 meses no hay ningún registro de la niña que parece que tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje. Y eso puede hacer que nos parezca que las preguntas disminuyen, cuando en realidad a lo mejor no tiene ese sentido, no tiene ese sentido evolutivo. Bueno, en nuestros datos no se han encontrado diferencias significativas en la comprensión de signos entre niños sordos y niños oyentes. Es un resultado diferente a lo que se ha encontrado con la lengua de signo británica. Nuestra única razón que le podemos dar a esto es que tenemos muy pocos niños sordos todavía en nuestra muestra. Recordemos que si tenemos 37 participantes, solo 10 de ellos son sordos. Tampoco se encuentra diferencia entre niños y niñas asignantes. En esto sí que coincidimos con lo que se ha encontrado con respecto a la lengua de signos británica. Pero no es lo habitual que sucede en las lenguas orales. Wolf, que es el autor que hace este estudio, entre otros, en lengua de signos británica, dice que quizás el género, el sexo, influye en las lenguas orales, pero no influye en las lenguas de signos. Habrá que seguir explorando si es verdad esta razón. Bueno, pues continuamos trabajando. Y tal como expresa ese lindo bebé en la diapositiva, no olviden de nuevo que precisamos a niños y niñas asignantes de 8 a 36 meses de edad para conseguir la variación y validación de la adaptación del CDI a la lengua de signos española. Así que, de nuevo, por si alguien no lo había pillado antes, volvemos a colocar el dato. Vale, que si tenéis conocidos, familiares con niños de estas edades, que por favor os pongáis en contacto con nosotros. Pues nada, muchísimas gracias y a vuestra disposición. Muchísimas gracias a las dos.